El verdadero Nicolás Reyes de Gipsy King, adelante. Cuando se marean dolores, cuando se quedan amores, cuando se guiran a su vida, cuando se guiran a los dolores. En Yo Soy se presenta Nicolás Reyes de Gipsy King. Yo soy Nicolás Reyes de Gipsy King. Cuando se marean dolores, cuando se quema el de amores, cuando se marean su vela, cuando se quema el de amores, cuando se marean dolores, cuando se quema el de amores, cuando se quema el de amores. Baila, 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 bailame, esta rumba a la gitana, que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre bailaré, cuando se marean dolores, cuando se quema el de amores, cuando se marean su vela, cuando se me va el de amores, cuando se marean dolores, cuando se quema el de amores, cuando se marean su vela, cuando se me va el de amores. Baila, 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 bailame, esta rumba a la gitana, que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre bailaré, esta rumba a la gitana, que yo siempre cantaré, que solo vivo enamorado, que solo vivo enamorado, me enamoré de esta gitana, que yo siempre cantaré, que solo vivo enamorado, que solo vivo enamorado, cuando se mueran su vela, 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 ¡Olé, olé! ¡Vamos allí! ¡La palpita gitana allí! ¡Olé! Cuando se marean dolores, cuando se queman de amores Cuando se marean su vela, cuando se queman de amores Baila, 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 bailame Esta rumba, esta gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre bailaré Esta rumbeta gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre bailaré Esta rumbeta gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre bailaré Esta rumbeta gitana que yo siempre cantaré Nicolás Reyes de Gipsy Kings Aquí está Caballeros ¿Por qué estás sudando? ¿Qué pasó? Mucho, mucho El cajón, el cajón ¿Cómo estás sudando? Perfecto Muy bien ¿Usted? ¿Contento, tranquilo? Sí, buena voz que tienes hoy ¿Y tú? Bien, bien, todo bien Me veo bien Preparados un pasito adelante Por favor, acompáñenme todos Acompáñenme todos Saludamos y le damos la bienvenida A la lindísima Mari Carmen Marín De turquesa verde No sé, un aplauso para ella, por favor Gracias, Adolfito Un beso para ti Un saludo para todas las personas Que nos acompañan en el público Un beso para todas mis mamitas hermosas Ahí están Muy bien, señor Nicolás Reyes Señor Carlitos Me encantó la presentación el día de hoy Con mucha energía Con mucho sabor Pienso que aquí el compañero Que lo acompaña en los coros En todos los huapeos En todos esos cantos En el grito Se complementan muy bien Son un buen equipo Felicidades Muchísimas gracias Mari Carmen Ahora le damos la bienvenida Al señor Fernando Armas Estamos apurados Pero por favor Saluda a las secretarias Por supuesto A todas las secretarias del Perú Un gran abrazo Beso a vaso O a becho O a o a Listo O a bacho Bien puesta la voz Transmite esa energía Todo un chavalillo Y ole Ya está Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Fernando Ricardo Bueno, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Buenas noches Adolfo Buenas noches a todo el público Que nos acompaña hoy día en Barranco En vivo Y el público que está en su casa Gracias por estar ahí Rapidísimo Antes de mi evaluación Desearle un feliz cumpleaños A nuestra productora general De Ponte Play Que está por ahí Con los chicos de Ponte Play Hacen un excelente programa Anita Roca Radio Hoy está de cumpleaños Y decirles que me ha encantado La presentación Creo que estás tratando De corregir la postura Para adquirir esa cosa gitana Todavía falta Ahí hay que ponerle Pero mucha fuerza Lindos los adornos A la hora de cantar Pero hay que tener cuidado Con el tiempo Creo que la canción original Es un poquito más picada Un poquito más rápida Creo que de repente Deberían tocar con Metrónomo Por lo demás Muy bien Muy bien Muchísimas gracias ¿Qué cosa es un metrónomo? Lo sabremos después Por favor A tomar asiento caballeros Vámonos